A unos días de haberse registrado a la candidatura del partido Movimiento Regeneración Nacional y previo a las elecciones del mismo, Mario Delgado Carrillo es cuestionado sobre la reputación de sus allegados y la influencia que podrían tener en su mandato. Con base en un artículo publicado por la revista digital MX, el candidato tiene una estrecha relación con el político Fernando Castro Trenti, alias El Diablo, ex miembro priista y panista. De acuerdo con la información, Fernando Castro Trenti ha asesorado a Mario Delgado desde 2018, volviéndose su consejero y así impulsar a que la línea priista se mantenga en todas las áreas del poder. Asimismo, y con base en las fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato dentro del artículo, dicen que no saben cómo se metió un priista así y no saben cómo Mario Delgado terminó como favorito. Hace un año, Fernando Castro Trenti hacía pública su renuncia como militante del PRI y aseguraba que se retiraba de la política partidaria, pero no rechazó la posibilidad de regresar. Por su parte, recientemente Delgado, al registrarse como candidato, se dirigió a sus simpatizantes para asegurarles que siempre se pondrá por delante a los pobres e incluso prometió que el 50% de los recursos se destinarán a la vacuna del COVID-19. Para Canal 6, Adrián Castillo.